Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tejido, del tejido adiposo. Fijaros que es donde acumulamos la grasa corporal. Y antes, y de hecho no solo antes, justo ayer mi hijo me decía que en el colegio le han explicado el tejido adiposo y lo que le han dicho que es un almacén de energía donde está la grasa y nada más. Pero esto no es verdad. En realidad el tejido adiposo no solamente es un almacén de energía sino también tiene horas, tiene hormonas y es un órgano endocrino. Pero empecemos hablando primero de los tejidos o los relojes periféricos. Ya hemos hablado inicialmente que existe un reloj central en el núcleo supraquiasmático pero que también tenemos relojes en otras zonas de nuestro organismo, en nuestros tejidos. Se demostró la existencia de este reloj en riñones, en la mucosa oral, en el corazón, en el hígado y nuestro grupo en el año 2007 se planteó si existía un reloj en el tejido adiposo. Y así junto con Purificación Gómez Avellán lo que hicimos fue estudiar los ritmos, inicialmente estudiar si existían genes reloj en el tejido adiposo, si se expresaban estos genes reloj. Y así demostramos por primera vez que se publicó en el International Journal of Obesity como el tejido adiposo, tanto el subcutáneo que es el de debajo de la piel, como el visceral que está alrededor de todas nuestras vísceras, los dos tejidos expresan genes reloj. Posteriormente tratamos de ver no solamente si se expresaban sino si había ritmos en estos genes reloj en la expresión a lo largo de las 24 horas del día, porque si no existían ritmos podíamos pensar que no tenía un reloj interno. Y demostramos que así era, que había ritmos en los genes reloj, pero también había ritmos en las adipoquinas típicas del tejido adiposo, las más importantes como la leptina y su receptor, como la diponictina también y su receptor y todos aquellos genes relacionados con los glucocorticoides que son característicos de la obesidad y del tejido adiposo. En definitiva vemos que el tejido adiposo presenta ritmos diferentes en el tejido adiposo subcutáneo y el visceral y también que dependiendo de la citoquina o de la hormona estos ritmos cambian. Si nos fijamos en la acrofase, es decir, la hora de máxima expresión, vemos que la leptina tiene su máxima expresión por la noche a las 2 de la mañana, lo que era de esperar, porque la leptina quita el hambre y por la noche debemos dormir. Luego tenemos que tener una leptina elevada. También vimos, por ejemplo, que a las 8 de la mañana tenemos la máxima expresión de los glucocorticoides, de estas hormonas que nos dan hambre y que nos hacen movernos y por lo tanto es por la mañana cuando necesitamos que estos corticoides estén elevados. También vemos que la diponectina, que es una hormona que nos protege y que nos permite tener una mayor sensibilidad a la insulina, pues está elevada a las 10 de la mañana. Esto es positivo y explica por qué tenemos una mayor sensibilidad a la insulina por la mañana que por la noche. Cuando nos fijamos en las amplitudes, vemos también que la mayor amplitud del ritmo, es decir, los ritmos más marcados con una amplitud mayor de un ritmo robusto, es la diponectina, también es el PPR gamma y también tenemos una amplitud importante en el gen clock periodo 2. Lo interesante de este estudio fue demostrar por primera vez en humanos que este ritmo persiste incluso fuera del cuerpo humano, es decir, en cultivo in vitro. ¿Esto qué significa? Pues si hay ritmo fuera del cuerpo significa que este tejido tiene su propio reloj, es como demostrar que un ordenador funciona cuando lo desenchufamos de la corriente eléctrica, indica que tiene su propia batería. Pues esto fue el resultado más relevante, es decir, nuestro tejido adiposo tiene un reloj interno propio capaz de funcionar fuera de la influencia del núcleo supraquiasmático y un reloj que tiene ritmos y además que pone en hora a aquellos metabolitos, hormonas, citoquinas más importantes del tejido adiposo. Pero también es muy interesante que demostramos que existía un orden, un orden temporal en el tejido adiposo humano, es decir, no todas las hormonas tienen su máxima expresión a la misma hora porque si no el tejido adiposo no funcionaría bien. Y así vimos en humanos como, por ejemplo, la leptina tenía, como hemos dicho, la máxima expresión por la noche, los glucocorticoides a la primera hora de la mañana, el PPR gamma tenía su máxima expresión antes de la adiponectina y es que sabemos que el PPR gamma es capaz de poner en marcha la expresión de la adiponectina y también de poner en marcha la mayor sensibilidad a la insulina, es decir, que sería como el motor que se expresa para luego dar lugar a las distintas funciones. Pero también es interesante comprobar como los estudios realizados en roedores, a pesar de que los roedores están invertidos respecto a los humanos en su cronotipo, es decir, ellos son animales nocturnos y nosotros somos animales diurnos, pero si comparamos las cinco horas de máxima actividad, de inicio de actividad, que para ellos es la noche y para nosotros la mañana, vemos que tenemos expresiones de genes en nuestro tejido adiposo paralelas y que concuerdan. Por ejemplo, vemos aquí que los glucocorticoides, tanto en el ratón como en el humano, son las hormonas en nuestro tejido adiposo que aumentan su expresión al principio de la mañana. También vemos como el PPR gamma hace lo mismo posteriormente tanto en humanos como en ratones. También observamos el PI1 como también tiene su máxima expresión por la mañana a primeras horas, no por la mañana, perdón, a primeras horas de la actividad tanto en roedores como en humanos. Y también vemos la diponectina que tiene su máxima expresión en las cinco primeras horas horas de actividad en los dos modelos. Además observamos como la resistencia a la insulina o la sensibilidad a la insulina es mayor también por la mañana tanto en humanos, en el tejido adiposo como en el plasma, es decir, en todo el sistema fisiológico humano. Y finalmente vemos como tanto en sangre como en tejido adiposo en humanos tenemos la máxima expresión de la espina por la noche a las horas de mínima actividad. Pero también nuestros trabajos han aportado porque este reloj cambia, cambia con el día adiposa y cambia según la localización adiposa, por ejemplo, como hemos dicho el tejido adiposo subcutáneo tiene mejor reloj que el visceral. También cambia en función del sexo, la mujer tiene mejor reloj en su tejido adiposo que el hombre. También cambia con la menopausia, por ejemplo vemos que la mujer con la menopausia se producen cambios en las expresiones de estos relojes del tejido adiposo y también vemos que hay cambios en función de factores propios de la dieta mediterránea como es el resveratrol que se encuentra en el vino y por último vemos también que tenemos cambios principalmente en el tejido adiposo en función de la obesidad. Estos estudios se han realizado con purificación y han podido demostrar el funcionamiento del tejido adiposo humano y sus alteraciones con obesidad y también con el estrés. Aquí vemos como la expresión de los genes reloj cambia con el sexo, en general tenemos mayor expresión en los genes reloj en la mujer y también vemos como con la menopausia por ejemplo tanto el PER2 como el PER3 se expresa en mayor medida en la mujer menopáusica que la mujer perimenopáusica o premenopáusica, lo que podría tener un efecto sobre el cronotipo. Y finalmente vemos como en general las características del ritmo cambian con la obesidad. Por ejemplo aquí vemos como la expresión del PER2 va disminuyendo conforme tenemos mayor obesidad medida en función de la circunferencia de la cintura. En definitiva hemos hablado de la existencia de un reloj periférico en el tejido adiposo humano, hemos hablado de que este reloj del tejido adiposo oscila de forma circadiana y que es independiente del núcleo supraquiasmático. También hemos visto que el reloj interno del tejido adiposo cambia con la obesidad, con la localización de la grasa, con el sexo, con el estatus menopáusico y con el estrés. Y en el próximo curso estudiaremos distintas técnicas de evaluación, cómo se evalúa el ritmo circadiano en el tejido adiposo humano. Ya sabéis, para ampliar información, los relojes de tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!